El espectáculo de Paul McCartney se realizó bajo la campaña, Bioenergiza tu música. La presentación de este fin de semana de Paul McCartney, en el campo argentino de polo, no solamente será recordada por la calidad del espectáculo que tuvo un recorrido por la exitosa carrera del músico, sino también, porque permitió unir el campo con la ciudad. Desde hace varios años el cantante se ha transformado en el portavoz de diferentes causas sociales, ecológicas, humanitarias y políticas. Y en esta oportunidad se sumó a la campaña, Bioenergiza tu música. Con el objetivo de transformar el aceite vegetal usado en biodiesel, y el mismo utilizar lo en el recital en los generadores que suministraron energía al sistema de video y sonido. Pero también para el sector de baños, bufet y camarines. Al respecto, la secretaria de Estado de la Energía de la provincia de Santa Fe, Verónica G.S., comentó, es muy importante que la gente sepa que el aceite de cocina usado es muy contaminante, que se puede transformar en un biodiesel que puede reemplazar al gasoil y, así, reducimos las emisiones de carbono y particular tan perjudicial para la salud. En todo este proceso también fortalecemos a las empresas y a las economías de muchas provincias. Recordemos que el biodiesel proviene de un recurso renovable, es biodegradable, menos contaminante que el gasoil mineral, es seguro en su manejo y almacenamiento, utiliza las mismas instalaciones que las empleadas para el diésel común, e incrementa la durabilidad del motor y reduce los costos de mantenimiento. Además, se produce a partir de recursos renovables abundantes en la Argentina, como los aceites vegetales, la soja y el girasol, lo que representa una ventaja con respecto a otros países. Estos generadores suministraron energía al sistema de vídeo y sonido, pero también para el sector de baños, bufet y camarines. Cristian Bochitio, la iniciativa desarrollada en el campo argentino de polo fue organizada por los integrantes de la Liga Bioenergética que conforman las provincias de Santa Fe, Córdoba, Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Entre Ríos y Buenos Aires. También se sumó la ciudad de Buenos Aires, ya no como distrito productor sino como consumidor de las energías renovables. Esta campaña fue un gran ejemplo de trabajo conjunto, que es lo que estamos haciendo desde el primer día con la Liga Bioenergética, donde también demostramos que podemos trabajar todas las provincias en algo que vale la pena y nos trasciende, porque cuando uno habla de nuestra casa comuna y del cuidado de medio ambiente, no hay límite, ni geográficos ni políticos, es algo que nos afecta a todos y la única forma de buscar nuevas alternativas es entre todos, comentó el director ejecutivo del organismo provincial para el desarrollo sostenible o PDS, de Buenos Aires, Rodrigo Aibar.